Las joyas del pirata Saban que estaban hablando de ti Y que no diga nada Sueño contigo Sueño contigo Cuando no puedo tenerte a mi lado Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sin darme cuenta yo sueño contigo Si te preguntas ¿Qué pienso? Cuando me ves distraído Yo te miro en silencio Y sin querer Me sonido Sabes que siempre se trata de ti Porque despierto dormido Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Cuando te beso y cierro los ojos Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Toda la vida he soñado contigo Porque mis pasos regresan a ti De cada camino Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Cuando no puedo tenerte a mi lado Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo la cara en mi almohada, te siento cariño, sueño contigo, sueño contigo, y si oigo tu voz que me llama, sigo durmiendo tranquilo, sueño contigo, sueño contigo, si recorriendo tu cuerpo con besos, te muerdo el ombligo, sueño contigo, sueño contigo, de ella encantante de ver tan linda, tú mi querida, sueño contigo, sueño contigo, por donde quiera que vaya yo siempre sueño contigo. Sueño contigo, sueño contigo, toda la noche se irá a tu lado, gritándome el frío, sueño contigo, sueño contigo, que cosa linda, mi amor de mi vida, sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo, con tus labios carnosos, tu pelo, y tu cuerpo de vestido. Las joyas del pirata